hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es carmen lara para los que no me conocen y pues para los que ya me conocen bienvenidos una vez más a mi canal quiero en esta ocasión enseñarles a hacer la pasta de goma que tanto hago yo en mis vídeos o que tanto uso más bien en mis vídeos ya saben que con esta pasta de goma elaboró flores y me siento para un montón de decoraciones en mis pasteles así que esta receta por favor haganla pruébenla y se van a dar cuenta que es la mejor receta de pasta de goma que ustedes van a tener que van a conocer bueno vamos a empezar lo que tengo aquí son dos libras de azúcar refinada azúcar glas o azúcar pulverizada como ustedes la llaman no se recibe diferentes nombres pues aquí se conoce en inglés como powder sugar que es esta la que yo tengo que es la de mar la de walmart no importa la marca que usen tiene que ser refinada por favor si están en otros países de latinoamérica por ejemplo en honduras que yo ya que yo soy de honduras tienen que fijarse que sea 10 x o sea que es 10 veces más refinada que cualquier otras azúcar porque por experiencia propia le voy a decir que en nuestros países la azúcar refinada no es de muy buena calidad y no nos va a quedar la pasta de goma con una excelente calidad si utilizamos una azúcar muy sencilla muy común entonces bueno después de que digo esto tengo aquí mi gente cmc este es el famoso polvito que nos ayuda para que la pasta de goma se endurezca como ya les he mencionado también en otros vídeos este polvo se utiliza en la industria alimenticia para espesar lo utiliza para espesar salsas para espesar frijoles para toda la gente que fabrica productos alimenticios este lo que utiliza para expresar y para espesar y para conservar nosotros aquí lo utilizamos y esto nos ayuda a que nuestro producto nuestras flores todo lo que hacemos con pasta de goma se endurezcan cmc lo conocemos también como carboximetil celulosa que es su nombre completo cmc son las las siglas la abreviatura lo conocemos también como taylos o tilosa y lo conocemos también como goma traga canto las tres cosas es exactamente lo mismo entonces tengo dos libras de azúcar glas o azúcar refinada azúcar pulverizada y le voy a agregar una cucharada de cmc bueno aquí lo que tengo es glucosa vamos a trabajar vamos a usar dos perdón media taza de glucosa vamos a apartar esto de aquí media taza de glucosa este recuerden que es una miel muy 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 espesa no por favor no utilicen la glucosa la miel la miel que existe en el supermercado la que llamamos comúnmente como miel caro porque esa es una miel muy ligerita y para utilizarla tendríamos que modificar esta receta así que esta esta miel esta glucosa ustedes la consiguen en tiendas de repostería tiene que ser esta que es muy 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 espesa no les aconsejo la miel que la venden en el supermercado la marca más famosa es la miel caro esa no es la que estamos utilizando y siempre me preguntan esto en mis clases presenciales las alumnas me preguntan que si pueden utilizar esa miel pues yo me imagino que si la pueden utilizar pero ya tendría modificando la receta porque ya tendría que llevar más más miel y menos agua ya tendríamos que modificar la cantidad de agua aquí lo que tengo es agua caliente vamos a agregar 5 cucharadas de agua caliente 1 2 3 4 5 fíjense una cosa esta receta esta esta agua es un aproximado el que nosotros hacemos puede ser que más adelante necesitemos más agua o puede ser que esto sea suficiente así que son 5 cucharadas aproximadamente pueden ser más o porque a veces nos hace falta y le tenemos que agregar un poquito más de agua pero es la que nos vamos a basar en 5 cucharadas se las agrego a la glucosa y de esta manera empiezo a diluir la glucosa el agua tiene que estar caliente para poder para que se nos haga más fácil diluir la glucosa bueno ya tenemos diluida la glucosa ya pueden ver que ya está totalmente líquida diluimos la glucosa con 5 cucharadas de agua caliente ahora lo que voy a hacer aquí tengo voy a repetir aquí lo que tengo es 2 libras de azúcar pulverizada azúcar y azúcar refinada con una cucharada de cmc voy a empezar a agregar la glucosa diluida en 5 cucharadas de agua y poco a poco mi gente me van a perdonar pero tengo que meter las manos aquí si no puedo utilizar guantes porque esto después se convierte en una masa tan espesa que lo único que voy a lograr si no pongo guantes es que los guantes se me peguen y va a ser muy incómodo trabajarlo así que aquí yo no puedo meter guantes es mentira si hay alguien que usa guantes eso solo lo va a hacer para el vídeo porque realmente en la vida real eso es imposible trabajar un guante con guantes para hacer ya sea pasta de goma o para hacer fondant ya miren como necesito todavía un poquito más de líquido a veces esta cantidad de líquido es suficiente depende como esté nuestro día de húmedo si el día está húmedo entonces absorbe más humedad y no necesitamos es suficiente esa cantidad de líquido que le agregamos pero ahorita aquí donde yo estoy pues como estamos prácticamente entrando en el invierno tenemos la calefacción prendida y eso nos elimina humedad del ambiente entonces tenemos que agregar un poquito más de agua estoy aquí en la misma panita donde diluí la glucosa estoy agregando dos cucharadas más de agua vamos a agregar el agua que necesitemos no importa las cucharadas si son dos son tres tiene que ser lo necesario para que se nos forme una pasta yo aquí agregue dos cucharadas de agua siempre les digo a mis alumnas presenciales que tienen que hacer sus pastas y no dejar que la pasta la domine a ustedes ustedes tienen que dominar la pasta si la pasta está muy dura un poquito más de agua si está muy blandita un poquito más de azúcar y ya de esa manera nosotros solucionamos lo que necesitamos nosotros aquí es que no nos falle el cnc que no nos falle la glucosa pero si tenemos que formar de esta azúcar una hermosísima pasta que nos permita hacer flores bellísimas vamos ahora a amasar sobre la mesa para terminar de incorporar todos los ingredientes y que nos quede una pasta homogénea yo lo más importante lo mejor es dejarla reposar de un día para otro pero si ustedes necesitan y les urge pues déjenla por lo menos unas dos horas a las dos horas la meten un minutito al microondas eso va a ayudar a que se activa el cmc y que ya la podamos utilizar miren qué bonita nos está quedando ahora lo que voy a agregarle es un poquito de manteca aquí tengo manteca normal de la que utilizamos en compramos en la tienda no tiene que ser emulsificada esto me va a ayudar a dar a terminarles de dar la suavidad que necesito mi gente esta es nuestra pasta de goma es una pasta muy muy bonita todavía aquí yo no la podría utilizar porque tengo que esperar que reaccione el cmc el cmc va a reaccionar más o menos pues lo ideal es dejarlo de un día para otro pero si a ustedes les urge utilizarla hoy mismo pues yo les aconsejo que la dejen reposar unas dos horas y luego de las dos horas pues ya la pueden utilizar la meten un que se yo minuto al microondas y esto va a ayudar a que el cmc acelere su proceso bueno ya tenemos la pasta lista ahora lo único que me hace falta es enseñarles como yo guardo mi pasta fíjense bien lo que yo voy a hacer este es un poquito de manteca y yo le pongo un poquito de manteca todo alrededor esto le forma una pequeña película que ayuda a que el aire pues no se dañe y que no forme crust y eso nos ayuda a conservar la pasta de goma una vez que yo le pongo manteca toda mi pasta de goma agarro una bolsita plástica ay dios como tengo las manos en manteca no la puedo abrir una bolsita plástica meto mi pasta de goma le voy a sacar todo el aire tiene que quedar sin nada de aire porque lo que quiero es que no me queden burbujitas aquí adentro porque donde queda la burbujita ahí se me va a hacer un cross se me va a hacer una costrita y se me va a secar la pasta de goma la cierro bien le hago un nudito y de esta manera yo la guardo la pongo a reposar y pues ya mañana yo la voy a poder utilizar ahorita mi gente voy a grabarles otro videito como hacer esta misma pasta de goma pero con colores intensos nos vemos en el próximo video por favor compartan este video regalen un like suscríbanse a mi página porque estoy grabando muchos videos y quiero compartirlos con todos ustedes hasta luego amigos nos vemos en el próximo video chau